En un operativo conjunto organizado por INDAP entre la región de Los Lagos y Los Ríos, se efectuó la entrega de un bono correspondiente a 200 mil pesos que surge para mitigar los efectos negativos en los sistemas productivos de pequeños agricultores de los sectores adyacentes a la erupción que han visto afectada su producción agrícola y ganadera en menor o mayor cuantía. En este sentido, el director de INDAP en la región de Los Lagos, Claudio Erz, señaló que con esto culmina la entrega de los bonos de mitigación que benefició a más de 300 familias, agregando que este bono busca apoyar a los agricultores que por la caída de ceniza vieron afectada su producción, entregando los recursos de una sola vez. Nosotros como Ministerio de Agricultura y como INDAP en específico, determinamos que los agricultores de las zonas de Entre Lagos, del Taique, Santa Elvira, Pulelfu, Las Parras, El Encanto y El Cauye, desde luego, vieron afectada su producción, vieron disminuida su producción por acumulación de ceniza fundamentalmente, vieron perjudicadas sus hortalizas, sus papas, en alguna manera se les dificultó la conservación de forraje, de pasto conservado y eso, ese daño, ese perjuicio económico que ellos sufrieron, es lo que nosotros pretendimos compensar en alguna medida con este bono de 200 mil pesos. El director de INDAP en la región de Los Lagos indicó que se ha podido comprobar en terreno que la situación ha mejorado, sobre todo por la caída de las últimas precipitaciones. Evidentemente que la situación se ha mejorado, es mucho menos compleja que lo que se ha visto en la región de Los Ríos, la situación ha mejorado sustancialmente producto de la caída de lluvias, durante el mes de enero, producto de las bajas precipitaciones, se acumularon cenizas que fueron probablemente el momento en que más afectaron a los agricultores. Hoy día, en términos generales, los campos se ven limpios, pero tenemos la tranquilidad de que nosotros con este bono estamos compensando menores ingresos que ya se le produjeron a los agricultores, así que si ahora no hay acumulación de ceniza, no importa, ellos ya sufrieron el perjuicio y eso es lo que nosotros pretendimos de alguna manera mitigar o compensar. Por su parte, los habitantes de los sectores rurales en la comuna de Puyegu indicaron que este bono es de vital importancia para los habitantes del sector de Santa Elvira, ya que se vieron afectados por la caída de ceniza. Bueno, las pérdidas en la ceniza, en la mantención de los animales, en el pasto, para la comunidad es muy beneficioso porque todos tienen poquitos animales, entonces a veces no alcanza como para comprar su alimentación para el invierno, aquí ya se apronta. Entonces esa es una ayuda muy grande y a todos los integrantes de mi comunidad. Es bien por lo menos porque uno necesita a veces para sus animales, para cerrar el sitio, por lo menos ya para que críe el pasto, para que puedan comer después. Entonces es muy bien ahora, por lo menos antes que llegue el invierno. Los operativos organizados por INDAB en la región de los lagos permitieron beneficiar a 320 familias de los sectores de Las Parras, El Encanto, Santa Elvira, Pulelfu, Las Vegas de Rupanco y El Cauye, lugares que técnicamente han sido los más afectados a causa de las cenizas y que por medio de este bono de 200 mil pesos podrán minimizar las pérdidas en sus cosechas.